Se acerca el tiempo de compras navideñas y también ahorita se incrementan los fraudes, tanto de manera presencial como en línea. Y todo usando tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Y a veces por las prisas, por la confianza, porque queremos terminar pronto de hacer las compras navideñas, es cuando empiezan a hacerse estos fraudes, estos daños al patrimonio de cada persona. Tenga mucho cuidado. Le comento que hay diferentes formas en que se pueden hacer estos fraudes. Primero, si va a usted a comprar algo, no dé la tarjeta de crédito a nadie, porque puede utilizar para quitarle los números que tiene en la parte de atrás y usarlo para eso. No den el IP tampoco a nadie porque se lo pueden quitar. Vaya a comprar a un lugar que sea seguro, no en cualquier sitio. Vea la cantidad que va a pagar, que sea la real que usted va a pagar. Si lo hace en línea, guarde los datos de la página o la SAP o el navegador donde compró sus cosas. Revisar las transacciones y su saldo con mucha frecuencia, porque ahí un descuido puede causarle problemas económicos. No escribir su PIN o contraseña en ningún lugar, ni en el celular, ni en papeles, porque también eso puede ser para que le hagan el trado del pichín, que es el que le envíen correos electrónicos o mensajes donde pidan datos. Y allí puede hacer el fraude. Destruir tarjetas antiguas, activar notificaciones en la aplicación de su banco. Los descuentos, cuando hay un descuento que sea muy bonito, 55, 60, 70% de descuento, puede ser un fraude para que no lo haga, no haga la compra y tenga mucho cuidado en ese sentido. Así es que vaya tomando precaución. Estamos ahorita empezando ya en el tiempo de compras navideñas, en que usted o alguien conocido va a hacer una compra, va a ir a un lugar a comprar con tarjeta de crédito. Pero recuerde, no suelte la tarjeta de crédito para ninguna parte, tenga bloqueada por su banco y ese tipo de acciones le pueden ayudar a evitar cualquier riesgo que tenga usted al estar utilizando sus tarjetas para hacer compras navideñas. Eso es lo importante. Siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que ver que hacemos una compra adecuadamente, en lugares adecuados, fijos, que sean reales, ya sea por internet o en persona también, no preste su tarjeta nunca y evite cualquier problema económico durante este tiempo de compras navideñas. Esta fue la información con las imágenes de Diego Orlando García para CNT Basilio Gutiérrez.